Todo lo hice por ti Siempre he brillado en ti Y hoy te burlas de mi Que pena Todo lo hice por ti Siempre he brillado en ti Y hoy te burlas de mi Que pena Siempre fingías que me querías A mi espalda, tu me metías Me pagaste mal Que pena Siempre fingías que me querías A mi espalda, tu me metías Me pagaste mal Que pena Música Vida es tan especial Solo quieres jugar Me volviste a engañar Que pena Que pena A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Atentos Vamos a mover la caderita Taquitos y tacones Taquitos y tacones Ey, ey Música No tienes alma ni sentimientos No sabes cuando te me arrepiento De amarte así, qué pena No tienes alma ni sentimiento No sabes cuánto que me arrepiento De amarte así, qué pena Cuando me amé mi negra Estoy loquito por tu amor Cuando me amé mi negra Estoy loquito por tu amor Cuando me amé mi negra Estoy loquito por tu amor Cuando me amé mi negra Estoy loquito por tu amor Chabelonda, eh, Chabelona Es mi negrita Chabelona Lleva candela en el andar Trae su rico son de bomba Ella no para de bailar Trae consigo el son del valle Y alegre siempre el corazón Trae consigo el son del valle Y alegre siempre el corazón Chabelona, eh, eh, Chabelona Chabelona es, eh, eh, Chabelona Chabelona es, Chabelona Chabelona es, 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 Chabelona Cuando sentida tiene el alma Pronto ella trata de olvidar Pone alegría en su vida Dando coraje al corazón Es la negrita Chabelona Ella te invitará a gozar Siente con ella el son de bomba Vamos, no pares de bailar Chabelona es, Chabelona Chabelona es, 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 Chabelona Chabelona es, es, Chabelona Chabelona es, 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 Chabelona Música Cautivas mi amor al son del tambor Cada paso que tu das me enloquece mas y mas Cada paso que tu das me enloquece mas y mas Carita de una como ti ninguna Caderita caderona solo a mi para me zona Caderita caderona solo a mi para me zona Música Tulata bella morena Que tiene tus lindos ojos Tulata bella morena Hechiza luna y candela Música 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 Cautivas mi amor al son del tambor Cada paso que tu das me enloquece mas y mas Cada paso que tu das me enloquece mas y mas Carita de una como ti ninguna Caderita caderona solo a mi para me zona Caderita caderona solo a mi para me zona Música Tulata bella morena Flata bella morena Hechiza luna y candela Tulata bella morena Que tiene tus lindos ojos Tulata bella morena Hechiza luna y candela Tulata bella morena Que tiene tus lindos ojos Una bella jorena Hechizo, luna y candela